Frena de eso, noticias. Los intereses de los representados. Es una realidad clara. En el caso particular de los medicamentos, nosotros tenemos que partir de algunos elementos. El primero de ellos es que la conducta que tiene la caja de seguro social para el abastecimiento de medicamentos responde al mercado. No está fuera del mercado. ¿Y cómo es el mercado de los medicamentos? Es una estructura oligopólica. ¿Cuántas distribuidoras de medicamentos hay en este país? De importancia, seis. ¿Cuántas farmacias hay en este país? 500. Ellos imponen precios. Imponen resultados de las supuestas licitaciones que hace la caja del seguro social. Lo que predomina allí no es la salud. No es el acceso a las medicinas para la población. Lo que predomina es el negocio. Y la salud no es negocio. La enfermedad sí. Yo creo que esos son los elementos que tenemos que tener como base. Una caja del seguro social que funciona con la lógica del mercado. Pero recordar algo. La caja del seguro social es la institución más grande, quizás con el canal que tiene Panamá. La que más ingresos genera no hay explicación alguna para el estado lamentable en que se encuentra la caja del seguro social. No hay ninguna explicación más allá del negociado para que cuando usted vaya a las farmacias de la caja del seguro social, le digan no hay. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren privatizar. Este es el mecanismo, una política en donde se privatiza bajo diversas formas, externalización, desensación, una lógica que es perversa. Perversa, perversa en el tanto no mira a los seres humanos, perversa en el tanto deja morir. Y aquí hay todo un debate. Y fíjense que en el debate de la seguridad social, y hago un paréntesis aquí, el mejor multiplicador que tiene la economía para lo que es bienestar de vida y distribución de la riqueza es garantizar seguridad social. Sin embargo, aquí se camina con dos opciones. Una de ellas la privatizadora, una de ellas fomentada, impulsada por el Fondo Monetario Internacional, esa que nos dice que hay que dividir, fragmentar la caja del seguro social para hacerla más eficiente. ¿Y quién dijo que la empresa privada es más eficiente que el sector público? ¿O lo que se ha venido haciendo es generar crisis para provocar privatizaciones? Per se, ninguno de los sectores es más eficiente que el otro. Y eso yo creo que debemos tenerlo claro. Esa que nos dice el programa de enfermedad y maternidad va para un lado, y el programa de invalidez de jefe y muerte va para el otro lado. Creemos dos instituciones. Y la pregunta es si más por burocracia significa mayor seguridad social. Y hay dos sectores interesados en ello. En el programa de enfermedad y maternidad están los grandes hospitales. Las grandes distribuidoras de medicamentos. Les interesa la privatización, genera, nosotros hemos hablado de crisis provocada. Y en el programa de invalidez de jefe y muerte están las administradoras de fondos de pensiones. Que dicen, tenemos que privatizar los fondos. Y cuando tenemos que privatizar los fondos nos dicen que no hay recursos para ser sustentables. Las pensiones de las futuras generaciones. Algunos dicen, bueno, yo por lo menos tengo asegurada la mía y la juventud. Con las cuentas individuales se cerró la principal fuente de ingreso que tiene el programa de invalidez de jefe y muerte. Pero hoy se hace todo una información mediática dirigida a que las cuentas individuales o de beneficios indefinidos son las eficientes. Si a usted le quitan su salario, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Un ahorro de mil dólares, ¿hasta dónde nos permite vivir? Eso se hizo con la seguridad social. Pero hoy insiste en que tenemos que privatizar. Hoy insiste en que debemos aplicar paramétricas. Las paramétricas como técnicas son recurrentes. Usted cada cinco años tiene que volver a ello. Y acá las compañeras y las mujeres tenemos las desventajas en esto. El FMI nos dice, no querían ser iguales, vamos y caminemos a 65 años para pensionarnos. Por ahí alguien llegó esta mañana y dice, bueno, ya yo llegué. Hace un momento hablaba de que ella alcanzó la pensión a los 57. A nosotras se nos está diciendo que tenemos que ir a los 65, al igual que ellos. Eso resta calidad de vida. Nosotros cuando se vio el tema de la seguridad social decíamos algo, trabaje más, pague más y muérase rápido. Única forma bajo la lógica neoliberal de hacer sustentable el sistema de la seguridad social. Entonces, ese es el problema. Frenadeso Noticias.